Una, dos, tres, ahí está en honor al campeón mundial Oscar Valdez, que era completamente al descubierto esta escultura al campeón mundial de peso pluma de la organización mundial de bolseo. Pues va a significar muchos años de esfuerzo, de felicidad, muchas lágrimas, mucho sudor, mucho sacrificio, pero mucha felicidad también. Es algo que se va a quedar para siempre, es algo que lo podréis apuntar a mis hijos que ahí estoy yo, a mis nietos, mis nietos y las siguientes generaciones van a ver la estatua de Oscar Valdez y la verdad que estoy viviendo mi propia película, mi propia película como Rocky Balboa. Es un gran detalle que hicieron y la verdad que me le me ha levantado mucho, como muchos han sido unas semanas difíciles y esto es la verdad, bueno, noticias como estas son las que me dan motivación para seguir entrenando fuerte y seguir tratando de poner la bandera de México lo más alto posible y más que nada a mi gente de Nogales. Finalmente, platícanos tu sentir al llegar hoy y ver al lado esa estatua todavía tapada, pero sabiendo que eras tú el que estabas abajo. Pues una gran sorpresa, yo no me lo esperaba al momento de cruzar la frontera, se empezó a cruzar la noticia que estamos en la estatua mía, tuve que verlo para creerlo, la verdad que tenemos grandes figuras aquí en Nogales como Ana Guevara, como Omar Quintero, David Estrolla López, que paz descanse, y que se tome el tiempo de ponerme a mí en la estatua de la unidad deportiva donde todos nosotros, todos estos atletas pasaron, pues significa mucho para mí, no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en ese momento. Gracias.